Mira, lo dicen las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado y hoy le dan un manifiesto, pero lo que hoy está pasando aquí lo entiende cualquier español con sentido común. El Gobierno impulsa una ley junto a todos los enemigos de la Unidad de España, del orden constitucional y a todos los enemigos históricos de la Guardia Civil y de la Policía. Y nosotros estamos en la calle precisamente en contra de esa ley, junto a los más desfavorecidos en este momento, junto a los ciudadanos que se sienten desprotegidos y estamos con los más leales y esforzados servidores de España. Y eso es todo lo que quiero decir hoy. Muchas gracias. Gracias.